Linda Distraída o alerta Airada o contenta Siempre serás linda Linda Es la palabra que mejor te describe Es lo primero que viene a mi mente Cuando pienso en ti Linda De cerca o de lejos Y si no me crees Mírate a un espejo Linda Linda Sorprende mis ojos Cuando ellos te miran Porque eres muy linda Linda Por dentro y por fuera Y de cualquier manera Siempre serás linda Linda Es la palabra que mejor te describe Es lo primero que viene a mi mente Es lo primero que viene a mi mente Cuando pienso en ti Linda De cerca o de lejos Y si no me crees Mírate a un espejo Música 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 Gracias por ver el video.